Un abrazo, soy Eduardo Mendoza Paradines. Jaime, ¿estás en plataforma también? ¿No está ahorita? Bueno, estamos con Luisa Delgarillo acá. Está Holbach Muñetón, mi querido amigo, que es presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. Cuando pasó lo que pasó en TC y todos los antecedentes, el presidente actúa como debía actuar. O sea, toma todas las medidas y la gente lo aplaude. Pero ¿qué pasa después de una semana o dos semanas? Sucede que sectores que tradicionalmente aportan a la economía con bienestar, trabajo, buenas posibilidades, ímpetu, con todo lo que hacen, se ven mermadas por esta desgracia, esta guerra que estamos viviendo y entonces el turismo está en la última. Los restaurantes no tienen las bares, las discotecas tampoco. ¿Y cuál es el tema? Yo no estoy hablando en favor de ellos de por sí. Es de la gente que trabaja allí, que es hartísima, Luisa, porque mucha de esa gente no solamente tiene que ver en sitios con gente de posibilidades. También hay gente en otros sectores medios y que no tienen las posibilidades que son afectados directamente porque tienen gente que trabaja. Entonces, he visto estos últimos días, Luisa, que la semana pasada vi que salió Miguel Ángel González a decir, busquemos alguna forma para ayudar. Veo que el presidente ha dicho que va a focalizar el toque de queda y la esta. Para eso lo tenemos a Holbach Muñetón, que nos diga la realidad. Te he invitado, hermano querido, para que nos cuentes cuál es la realidad y qué te parece, qué ideas han aportado, porque ustedes siempre aportan ideas al gobierno para mejorar. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan, nos ven. Luisa, Eduardo y también felicitaciones justamente a todo este... que cada que vengo hay cosas nuevas aquí, eso es lo bueno, eso da ánimo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos por partes. El presidente creo que ha hecho bien y está bien. Y también felicito lo que va a ser los de los KPI, es todo lo que ha hecho cada ministro, cuánto de eso aplica a la productividad, no al show, no a que el ministro se haga más famoso. Entonces, ahí vamos a ver la realidad de una manera técnica. Ahora, el tema del toque de queda, sí, es verdad, muchos podrán decir el toque de queda comienza a las 11, sí, está bien, pero el problema no es ahí. Eduardo, el problema comienza 5 o 6 de la tarde donde Guayaquil ya queda vacío, todo el mundo, 5 de la tarde está colapsado Guayaquil porque todo el mundo corre a sus casas a encerrarse. Y mucho de esto tienen que ver otras autoridades, otros funcionarios que también están corriendo a sus casas cuando deberían dar el ejemplo de, pongo de ejemplo siempre en México, aprender a vivir en este estado de guerra. Vean lo que está pasando con Ucrania. Hoy de mañana está hablando con unas universidades de Alemania, como hay diferencial de horas, 7 horas. Entonces, vamos a traer un proyecto de lo que está haciendo Ucrania en este momento porque la gente sigue viviendo, sigue trabajando y ahí hay guerras que sí, hay una guerra que mata, que mata y mata a civiles. Aquí están, aquí hay daños colaterales, sí, pero aquí están matándose entre los delincuentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya venía, vienen muriendo bares y discotecas, restaurantes, hospedaje, los señores que hacen los eventos, ya hay conciertos, venía Carlos Vive, venía Luis Miguel, bueno, ya venía un concierto que es en septiembre que traía 40 mil turistas a Guayaquil, no más 40 mil, algo que se hace en Río de Janeiro, algo grande, también creo que ya se va a suspender. Entonces, todo esto es pérdida, qué hacer, lo que se está haciendo. Pero hay que, le he pedido a la policía, y que no me dan hasta el día de hoy, rutas seguras, lugares seguros. Señores, si no dan eso, no hay nada que hacer, porque es diferente que vengan toda la policía, que pase lo que pase, pero ¿sabe qué? Un ejemplo, Malecón 2000, Malecón del Salado, Avenida 9 de Octubre, Avenida Quito y Avenida Machala, van a estar sitiadas y usted puede por esos lugares correr, andar seguro. Pero tengo algo. En este momento, no hay nada, Eduardo. Esa idea, acuérdate que se la di yo cuando era gobernador a Pablo Rosemena, las vías seguras se utilizó en Colombia con mucho éxito. ¿Qué es lo que tú haces? Pones en cada cuadra, primero mucha luz, y entonces pones municipales, bomberos, militares, policías, defensa civil, o sea, pones una ruta por donde va toda la gente segura. ¿No es verdad? Eso no es un gran costo, es solo planificación, pero de esa forma, en cuatro o cinco sectores, la gente que va al sur, la gente que va a la Juantanca, la gente que va a un sitio, a la vía de la costa, la gente que va a Durán, está segura. Entonces, sabes que puedes tomar esas vías. Se quedó la idea en idea, pero me parece fantástica. Es que si no, no sale la gente a comer, a comprar, y ojo, ya no es el turismo. Nosotros compramos a la industria, al comercio, compramos a la agricultura, a los pescadores, a todo. Y si no tenemos clientes, los restaurantes no tienen, no van a comprar a nadie. No van a comprar arroz, no van a comprar pescado, no van a comprar focos, no van a comprar nada. O sea, señores... El aparato comercial se para. Se para absolutamente. Y la economía se va al caracho. Así es, así es. Y esa es la preocupación que existe. Ahora, el 2023, el país creció, si no me equivoco, el 0.4. Tenemos previsto que para el 2024 crezca un 1. El crecimiento de la población, si no me equivoco, es 1.8. Entonces, señores, estamos decreciendo. Nuestros activos se están diluyendo. Si tú me preguntas, ¿estás contento? Yo soy ecuatoriano, amo a mi país. Pero si estoy contento de tener mis activos aquí, no. Hay que ser valiente para decirlo. No. ¿Por qué? Porque se van diluyendo. En otro país... Depreciendo. En otro país... No, van desapareciendo. Eso es más grave. ¿Ya? Porque tú tienes que ir subsistiendo. Pero en otro país, el gobierno, el Estado te empuja hacia arriba. Aquí te absorbe hacia abajo toda la problemática. Y son de factores exógenos que no están en mis manos. Sí. Una pregunta para pasarle a Luis más. Y el dato turismo. Estamos en plena temporada. Veía estos días y leía, escuchaba que hay una queja. Pero, ¿quién va a ir, hermano, con todo este temor que hay? Pues, si no hay vías seguras. ¿Quién va a ir haciendo más? Carnaval lo tienes el 12 y el 12 más 1 de febrero. Entonces, yo entiendo que están trabajando hacia allá. Porque eso genera mucha posibilidad económica. Eduardo, hay que ver qué hicieron otros países. Qué están haciendo. En este momento, qué está haciendo Ucrania. En otros momentos, ¿qué hizo Colombia? Caravanas seguras, señores. Vamos a salir un grupo de caravanas a las 6 de la mañana. Otro a las 12 del día. Y otro a las 3 de la tarde. Todo el va. Todo el mundo. Todo con policías, custodiados, con mecánicos, con todo. Señores, ¿están haciendo algo de eso? No. ¿Están las rutas seguras? No. ¿Están las ciudades como debería estar planificadas o algo con la policía? No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos estáticos. Luisa, por favor. Gracias, Eduardo. Holbach, qué gusto verte. Y siempre que te veo, me acuerdo de tu caballerosidad y de tu sentido de humanidad. Tengo siempre muy presente a este favor especial que tuviste para mí. Aprovecho. Gracias. La pregunta que quería formularte tiene que ver con el tema del detrimento del sector turístico y todo lo que con ello conlleva. Es decir, toda la cadena de la cual forma parte el sector turístico al que tú representas. ¿Cuántos hoteles, cuántos restaurantes, cuántos centros de diversión han cerrado de los datos a los que seguramente tú tienes acceso como consecuencia de la inseguridad y de la falta de acciones paralelas a la represión al delito? Sí, y a la represión de la economía, porque está muy bien lo que están haciendo, reprimiendo el delito, pero deberíamos dar una válvula de escape a la economía que nos está dando. Hay que hacer algo en paralelo, no se está haciendo. Se tenía un catastro de más o menos 15.000 establecimientos turísticos formales y que no es nada raro que hayan 15.000 informales, ojo, ya, entonces va a decir 15.000, es poco, ya, pero hablo de los formales. No hay, no hay un dato porque hay unos que cierran temporalmente y otros cierran, van midiendo hasta cuánto puedo aguantar y otros ya vendamos, cerramos. No hay, la mano de obra había cerca de 800.000 personas directas de mano de obra. Los casinos en su momento tenían 12.000 de mano de obra, el turismo 780.000 de mano de obra, y si se abrían los casinos ahora máximo iban a dar 20.000 manos de obra directas. Entonces, todo esto, estos números ahorita están desfasados. Y en lo económico hay que saber, Manta, para tener un ejemplo, Manta pierde 500.000 dólares diarios. Bárbaro. Solo Manta, solo Manta. Ahora, eso, a grosso modo, multiplémoslo por 24 provincias, que no está bien, porque hay provincias que no son turísticas y deben entender que no están en el turismo. Ellas son cualquier otra cosa, algunas provincias. Esmeraldas. Me han llamado empresarios de Esmeraldas. Tienen créditos con Corporación Financiera Nacional, con banca pública, banca privada, tarjetas. No pueden pagar. ¿Usted cree que el ministerio se ha acercado? ¿Cómo te puede ayudar la asociación de bancos a su banca? Que le haga un llamado, le he escrito. ¿Qué se puede hacer? No te digo que vas a solucionar, pero veamos qué opciones se pueden dar. Nadie se ha asomado. Y Esmeraldas está abandonada. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, por un lado, haces bien, pero esto ya no, yo creo, desde mi punto de vista, y no sé, Eduardo y Luisa, ya hay cosas que le corresponden al presidente, pero también le corresponde al equipo. No estar solamente en ferias, en ferias. Está bien promocional el país, pero estar en farra siempre, no creo, no lo veo tan bien. Holbach, en lo que concierne al tema de turistas que nos visitan en el Ecuador, ¿cuánto ha descendido la presencia de turistas internacionales? Y en ese mismo contexto, ¿cuánto se ha reducido internamente el turismo? ¿Cuáles son las provincias más golpeadas o afectadas? A ver, en lo internacional calculamos que es de un 60 a un 80 por ciento. Es bastante. Es bastantísimo. Y tienes toda la razón, permítame que haga aquí un paréntesis. Como ustedes conocen, yo trabajo para un sector industrial y exportador muy importante, como es el tema del banano. Fíjense ustedes que por segundo año consecutivo, yo comercializo nuestros eventos, el puerto de Amberes y de empresarios extranjeros, ya embarcados y preparados con todos, cuando les envío la propuesta, me agradecen, me envían muchos saludos y me dicen, hasta la vista, baby, hasta que no se solucionen los problemas internos de seguridad en el país. Hasta tanto, solo oramos por ustedes, pero es imposible que podamos asistir. Luisa, usted me trae, me hace que pueda explicar algo que sí me preocupa también y lo he dicho. Yo no sé si el Ministerio de Turismo ha contratado algún PR, algún relacionista público, alguien en el mundo que maneje, no que esconda, ojo, que maneje la información del Ecuador al mundo. Porque he hablado con Uruguay, con Perú, hoy estuve con Alemania, bueno, con Colombia, y todos creen que abres la puerta del avión y ya te mataron. No sé qué noticia está pasando que tú abres y que no puedes caminar. Dice, ¿cómo pueden vivir ustedes ahí? Y nadie hace nada. Ahora, ahorita se viene una feria Fitur, que Ecuador va a ser el anfitrión, ¿ya? Que van a lanzar la marca país. Y me dirán, qué mal momento. No, es un buen momento si lo sabes manejar, los expertos de mercadeo. Pero como todo aquí es un misterio, si usted me pregunta a mí, ¿sabes qué van a hablar ahí? Yo no sé qué van a hablar. ¿Qué va a hablar el ministerio? No lo sé. ¿Y la provincia más golpeada del país como consecuencia de esto? Son, yo diría dos, Pichincha y Guayas. ¿Por qué? Por ejemplo, en este momento usted hace un recorrido en los hoteles y tienes un promedio de 5 o 10% de ocupación. Hay que saber que mi mejor cliente nacional es Quito y viceversa. ¿Por qué? Porque viene la gente a trabajar y van de aquí para allá a trabajar. Y eso no está ocurriendo. Tienes un problema de conectividad terrestre, carreteras pésimas. Tienes un problema de conectividad terrestre, inseguridad. Y tienes un problema de conectividad aérea. Precios de los pasajes, carísimo. Lo que sí, siempre invito y digo, inviten a los de la dirección de aviación civil cuál es el misterio de que hayan líneas. ¿Por qué se fue? EQUER. Eso hay que investigar y saber por qué se fue. Porque era, rompía, rompía. Esquemas. Esquemas, exacto. Es decir que nada ayuda. Nada ayuda. Todo está, María en contra. Y señores, no soy pesimista, soy realista y piso la realidad y pierdo dinero aquí en este país. Sí, ¿por qué no me voy? Porque no faltará, ya, ándate. Ya, ¿por qué? Porque no se pueden vender las cosas. Hoy en día venía para acá y veo por el sector de la Kennedy y todo. Se alquila, se vende, se alquila, se vende, se vende. Todo está que se alquila y se vende. La gente quiere salir en estampida. La gente quiere salir en estampida. Porque, ¿cuál es la proyección? Yo no veo una planificación que diga con interés. Muy bien, señores. La lucha va a ser tres meses. Al cuarto mes va a pasar esto. Al quinto mes va a pasar eso. Eso creo que nos falta. Jaime Velázquez, por favor, con la parte final, con Horvath Muñito. Pero no lo veo. Gracias, Eduardo. ¿Qué tal, Horvath? ¿Cómo ha pasado, señor? A los tiempos que lo ven. ¿Cómo lo veo? Ahí lo veo ese. Creo que estos equipos son excelentes. Se lo ve más joven. Se lo ve más joven. Es el filtro. Es el filtro. Bueno, lo que pasa es que usted no lo hace más de lugar. Pues debería traerlo aquí seis de la mañana. Sí, sí, sí. Es sociólogo. Y se pone rojito. Mírelo, mírelo. Oiga, Horvath. Bueno. Hablando del tema del turismo. Sí, es cierto. Sí, se habla de que la cosa está complicada. Pero si no hay seguridad, no hay nada. O sea, sí es sencillo. Y eso es lo primero que hay que resolver. Y creo que son los primeros pasos. ¿Va a haber consecuencias? Sí. Lamentablemente, el gobierno, o mejor dicho, las acciones tomadas repercuten en el turismo. Pero no es de ahora. Esto viene de algunos años. Primero era la pandemia, luego vino la seguridad y así sucesivamente. Estamos de tumbo en tumbo. ¿Cuántos negocios han cerrado por el tema del turismo? Porque ya no da. Bueno, aproximadamente creemos que es un 15% que ha cerrado en unos casos, como decía Luisa, momentáneamente y otros definitivamente. Porque todo es dependiendo cuánto es tu músculo financiero y de aguante. Y el tema del tema de la banca, en el turismo. Tú lo decías hace un momento. Es decir, buscar una solución para cumplir con las obligaciones siempre y cuando genera ingresos. Pero si no hay ingresos, porque efectivamente estoy con algo externo que me está impidiendo poder generar ingresos. ¿Qué es hacer, Jorge? Porque esto no es de ahora. Tú lo has comentado. Desde la pandemia vienes hablando del mismo tema. Que la banca tiene que darle facilidades, sobre todo la banca pública, a aquellos que efectivamente tienen estos créditos que no pueden ser pagados todavía. No pases por ahí, pues, Eduardo. Me equivoqué, me equivoqué, perdón. Me equivoqué. Sigue, Jaime, sigue. No, sigue. Está multado, Jaime, por mucho chiste. Oye, a ver, tú dijiste una cosa que no es que no estoy de acuerdo, Jaime. Tienes toda la razón, pero te hago una reflexión. Sin seguridad no hay turismo. Tú me acabas de decir, ¿no es cierto? No. Ya, no, yo diría, yo diría, hay países que son inseguros y siguen creciendo en turismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya, son planificados y tienen dinero. Acá yo diría, sin dinero y sin seguridad estamos fritos. Porque hay otros países que no tienen seguridad, pero tienen dinero. México, ya, tienen dinero. Aquí no tenemos dinero. Aquí estamos chiros. No hay dinero para combatir la inseguridad. Porque si yo estoy casi seguro, si no me dan las rutas seguras, es porque no hay la cantidad suficiente de elementos. Recursos. Exacto. De elementos de policía, de los que sean, para ponerlos ahí. Por eso no me la dan, porque ya están copados. Entonces, ese es un gran problema. Yo diría, una de las soluciones con el tema de la banca, quizás lo que hizo Lenín, una moratoria de un año, esperando esto que se solucione. O si no, hablar claro y decir, muy bien, señores, liquiden los negocios, hacer algo. Pero no podemos vivir en esta incertidumbre cuando ya llaman General Villamil Playas y dicen, no vamos a tener venta, no tenemos cómo pagar a los trabajadores. Pero viene el Ministerio de Trabajo y te cae enseguida. Ya, no puedo pagar el IES, pero vienen y te glosan enseguida. Eso es lo que no se entiende. Hay gente que está trabajando, creen que estamos en un momento de bonanza, señores. El Ecuador no vive bonanza. El Ecuador vive una crisis económica y peor con este nefasto, que yo no sé cómo le dan permiso para irse de viaje, de Guillermo Lazo, cómo nos destruyó el país. Clarísimo, con tus palabras, Holbox. Esperemos que las cosas cambien y que, pues obviamente, si el gobierno no da, buscar el tratamiento de las caravanas seguras, como tú lo dijiste, por último, desde el punto de vista de la empresa privada. Es decir, un convoy con seguridad que pueda trasladarse, vamos, a su nuevo guayaquil, Santa Elena. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy tratando de buscarle una solución al tema, porque la verdad es que sí se ve afectada. Ahora, en la última, la última, el último feriado que fue fin de año, hubo bastante gente en la playa. Bastante. O sea, bastante, no sé cómo decirte, pero había mucha gente que estaba en la playa. Con todo este tema, justamente, de inseguridad, ¿no? O sea, todavía no habíamos entrado en la guerra, pero digamos que sí había temor. Y hubo bastante traslado desde, por lo menos, a las playas de Santa Elena, que es lo que vi, y pude dar testimonio del tema. ¿Cómo fue el resultado? Bueno, el resultado sí fue interesante, pero adicionalmente de eso, Jaime, por más que tú hayas visto bastante gente, acuérdate, años atrás, otras épocas, ¿qué pasaba? Era mucho más personas que estaban en la calle, en el malecón, que ahora no se vio, ¿ya? Parece que sí está afectando. Salinas no ha llegado a los niveles de ocupación. Siempre tú puedes ver una ciudad repleta y me dicen, oye, tú vi Salinas repleto y tú me dices que estaban al 70%. Nuestra medición es ocupación hotelera, porque ese es el que consume. De ahí, el que llena las calles, de repente llega y se va, o duerme en la playa. Entonces, así es como se sacan los índices acá en el sector turístico. Está complicado, no han llegado a los niveles. Y ahora tenían un 50% de reserva a la baja, cuando en otras épocas ya estaban llenos al 100%. ¿Y el Airbnb no es una competencia que ha hecho que en un momento dado bajen las ocupaciones hoteleras? Porque, les digo una cosa, mucha gente estaba en un Airbnb y no estaba en un hotel. Ahora, última y no, a fin de año. Por supuesto, por supuesto que sí, pero ya a veces en este país me decían, oye, ¿por qué ya no reclamas crédito que ya les dieron? No, ya en este país te cansas en un momento dado de luchar contra corriente, porque no hay Airbnb. Este, otros países como Nueva York, como Miami, los tienen controlados. Aquí no, aquí les dieron patente de corso y está bien, está bien, cada uno, lo que hay que hacer es competitivo. Pero, Airbnb, señores de la policía, señores de inteligencia, no saben quién llega allí. Y eso que estamos viviendo un momento terrible, usted va a ciertos lugares de aquí de Guayaquil, entra en su carro por el sótano, le dejan la llave, usted la retira con una clave y nadie sabe quién está en ese departamento, cuántas personas están, nadie. Entonces, en cambio, en el sector hotelero tenemos que dar quién llegó, esto a la Intendencia Gobernación Antinarcóticos, a todos, quién llegó, quién estuvo, cuánto tiempo está, cuándo se fue. Eso es la diferencia, pero aquí están las consecuencias de lo que está ocurriendo, la inestabilidad, inseguridad en el país. 9.58 de la mañana, te quiero agradecer por haber respondido todas mis preguntas. Paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Luisa o Eduardo. Luisa. Gracias, mi querido Jaime. Bueno, ya prácticamente estamos en la recta final y tal vez valga la pena, Holbach, poder recapitular en la importancia de una exhortación o llamado a las autoridades pertinentes que, como bien decías, la responsabilidad no cae únicamente en el Ejecutivo. Por algo están los ministros o secretarios de Estado y su accionar debe ser paralelo, concomitantemente a las acciones de gobierno. Por algo están allí. De allí que es importante que existan otras acciones de la mano con los representantes del sector que, como en tu caso, ya lo decía Eduardo, son siempre muy proactivos. No solamente se lamentan o se quejan, sino que brindan y ofrecen alternativas, dan ideas de solución y están prestos a colaborar. Así es, Luisa. Y además nosotros somos actores que ponemos la cara, ponemos nuestro activo, ya, y perdemos. Porque hay algunos ministros que opinan, opinan de dinero ajeno, algunas autoridades, perdón, opinan de dinero ajeno, no tienen ni un charol de negocio. Entonces, ¿qué pueden saber de negocio? Entonces, nosotros sí sabemos qué es ganar, qué es perder, qué es estar atrasado en los permisos. El sector turístico está atrasado en los permisos, no se ha podido levantar, no ha podido pagar, ya. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos el día de hoy, si vine monitoreando tres hoteles, el uno tenía un cliente, el otro cero, cero, ya. Entonces, los restaurantes que antes estaban hasta las 10, 11, ahora están hasta las 5, 6 de la tarde. Por seguridad, claro que sí. Más que por seguridad, no van clientes. Claro. Y comenzó ya, ah, y ya comienza el tema de despidos. Ya comenzó el tema. Qué barbaridad. Mi querido Holba, te agradecerte tu gentileza y tu amabilidad de siempre conversar con nosotros. Luisa, vamos a despedir el programa a las 2 y media. Tendremos una entrevista en el diálogo segunda emisión con Juanito Ardoñez, ella es la directora de la revista Diners, editora, por...